¿Tilo? ¿Estás listo? Ahora con ti se va a quedar. ¿Contigo? ¿Con qué? ¿Por qué? Porque vamos a salir a almorzar. A traer almuerzo. ¿A traer? Sí. ¿Qué cosas vas a querer? No, pues, yo pensé que iban a almorzar. Yo me iba a querer. Yo me iba a querer.